¡Fuera del barrio! Básicamente porque entramos hace ya más de un año en Descalzos 33. Estuvimos allá viviendo y bueno, tuvimos intentos de desalojo ilegales, tal, y después de un proceso llegamos a un juicio en el que nos han multado y tenemos como 1.708 euros de multa entre tres personas que estamos en situación de desempleo, ¿no? Entonces no tenemos cómo pagarlas y hay que pagarlas sí o sí. Entonces nos concentramos para protestar porque si necesitamos una casa no tenemos cómo pagar una multa tampoco. En alquiler o lo que sea, imposible porque para empezar tienes que buscar un curro y que vas a estar explotado o te van a pagar nada y si pagas un piso el alquiler no te va a dar para tener necesidades que tú tengas, la comida, o sea, mogollón de cosas, ¿no? Esa realidad no es llevadera para nosotros. Vamos a hacer más actividades, bueno, para sacar dinero para las multas y así, también pues jornadas para, yo que sé, para fomentar este tipo de encuentros, ¿no? entre la gente porque me parece muy enriquecedor. Y sobre todo acabar con estos proyectos como Pamplona Centro Histórico porque me parece que no hacen nada de bien para el barrio dejando las casas vacías, pudriéndose para luego tirarlas y hacer edificios modernos y sin respetar la estética del casco de Antigón y a sus vecinas. Derecho a vivir en una casa de invasos Soluciones no, Ocupación, Ocupación, Ocupación ¿Qué es eso? ¡Qué la vida! ¡Suscríbete al canal!